Y hola amigos de Arros León, yo soy su amigo Vlog y en esta ocasión vamos a hablar sobre una de las grandes razas del universo de Halo, siendo los creadores de vida de este universo. Así que dicho esto, comencemos con este video. Los precursores, o a veces referidos como los predecesores, fueron la raza avanzada anteriormente a los Forerunners al tener el manto de responsabilidad. Los Forerunners creían que esta raza tenía la capacidad de viajar entre galaxias y que podía acelerar su viaje evolutivo de cualquier tipo de vida. Fueron los únicos que alcanzaron el nivel 0 de la escala tecnológica de los Forerunners. Mientras que los precursores desaparecieron por muchísimo tiempo antes de la época dorada de los Forerunners, su tecnología y sus grandes logros arquitectónicos permanecieron dispersos en toda la Villa Láctea, sino también más allá. Los Forerunners conocían muy poco sobre los precursores y la mayor parte de su supuesta conocimiento o tecnología mitológica había sido por sus creadores. Su creencia más principal era el manto de responsabilidad, el papel que tutelaba a la galaxia y a toda la vida, fue otorgada a ellos por los precursores. Desde la perspectiva de los Forerunners, la heredación del manto de responsabilidad de los Forerunners fue mostrada a los precursores, continuando su trabajo después que se fueron. Al igual que la humanidad fue destinada a ser sucesor de los Forerunners poco antes de la activación de la matriz de Halo. Los Forerunners creían que los precursores nos habían formado a su imagen y a su semejanza, incluyendo su sabiduría a cualquier costo, al igual que los seres humanos. La mayor parte de esta información fue parte de la mitología Forerunner, con una base histórica y muy dudosa, que sirvió como su protección como su juzgado, aplicando la inmunidad a cualquier costo de los precursores. Los seres conocidos como los precursores llegaron a la Vía Láctea como creadores y cuidadores hace miles de millones de años. Como soñadores y creadores cuya mente descendía a muchísimos reinos, los precursores planearon inconscientemente mundos bloqueados de vida, construyendo laboriosos trabajos realizados en cristalización, forjando caminos alternativos en distintas dimensiones de su gran trabajo, iniciando experimentos para crear nuevas especies de vida. Su mente es finalmente desconocida, pero su realización de los precursores fueron guiados por el manto de responsabilidad. Con un intelecto sin límites y una paciencia, millones de sistemas estelares fueron rediseñados por los precursores y poblados con eventualmente. Después de ondes de crecimiento, cuidado y evolución, sus conversiones y sus grandes creaciones fueron herramientas y compañeros de ellos. Como seres trascendibles, los precursores existían en un nivel abstracto, más allá de los seres orgánicos o biológicos, pensados más allá de una conversión. Los precursores se basaron en su justificación de existencia en el torno conceptivo de la fisiología del manto de responsabilidad, el tiempo de vida y su mercancía metodotecnológica conocida como la física neutral, lo que le permitía su manifestación en el tejido vivo de este universo. De acuerdo al aspecto fisiológico de la física neutral, el universo era como una entidad viviente, aunque muy diferente a la naturaleza, escapándose de los seres orgánicos o vivientes. La mayoría de los precursores para toda la vida implementaron sus grandes creaciones, ya sean orgánicas o biológicas enriquecidamente. Todo el universo era un experimento a sus principios de sus manos, donde constaba su evolución y su existencia. Para contener sus vastos conocimientos y sus grandes experimentos, los precursores crearon el dominio, también conocido como el organom, un depósito cuántico trascendente de la información, que más tarde se volvería el manto de responsabilidad de los Forerunners. Los precursores fueron creados a la diversa complejidad del espacio de la Villa Láctea, además que ellos fueron el tiempo de juzgado en sus especies y en sus signos de herejía al mando de responsabilidad. Si las especies no eran dignas del manto o si no eran responsables de sus grandes problemas, los precursores se encargaban de eliminar esa dicha especie. Entre los grandes números de especies creadas por los precursores, la especie nativa de los King Hikun, conocidos como los Forerunners, fueron los elegidos de la tarea específica. Esta especie finalmente fue juzgada indignamente del manto de responsabilidad, y los precursores en su lugar decidieron la responsabilidad de darle los hombros a sus grandes creaciones, y esa fue su gran colección de especies refiriéndose a los seres humanos, procediendo del planeta conocido como el Erden de Taitlin. Para frustrar sus grandes planes de los precursores, los Forerunners decidieron hacerse una gran amenaza, así decidiendo hacerse una rebelión contra sus propios creadores. Los Forerunners lograron eliminar a casi todos los precursores, sin embargo, un pequeño número de estos lograron escapar y huyer al camino de Coutinho. El gran retorno de los precursores sería la amenaza Flood, con una gran frase que el último precursor, conocido como el Eterno, le diría al Didacta. Somos el Flood, no hay diferencia, hasta todo el espacio y el tiempo se asumirá la vida y será aplastada. No hay fin de la guerra, el dolor o el sufrimiento. Dentre cien y mil siglos habrá unidades y habrá guerra, pero hasta nuestro gran retorno solo habrá dolor y sufrimiento. Somos los últimos que aquellos dieron la forma de la vida, millones de años atrás. Somos los últimos que aquellos formamos esta especie y dieron la forma y el sufrimiento de cada uno. Somos los últimos precursores y ahora somos Legión. Esto sería todo hasta el momento lo que sabemos de los precursores, los creadores de la vida de esta galaxia y todo lo que ahora conocemos como la amenaza de los Flood, siendo un peligro de vida como ellos fueron la creación de esta vida. Si les gustó este video dejen un like y suscríbanse para ver más videos así, como al igual comenten que otra cosa les gustaría que yo hable, al igual sigan el canal Instagram para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy su amigo Blood y solo me queda despedirme y decir adiós.